No hay quien me grabe, me grabo yo, voy a cantar una canción para mi mamá, la quiero mucho, la extraño Poca voz, pero mucho sentimiento Yo contigo viví, muchas cosas hermosas, contigo compartí, Navidad es dichosa Pero hoy, que soy mayor, quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar Mamá Has velado por mí Has cuidado mis pasos Y contigo aprendí, lo que vale un abrazo Pero hoy, que soy mayor Quisiera decirte que aún vivo en tus manos, que nadie es mejor que tú ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Lo recuerdo bien Cuando en lo alto de un árbol me viste, casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un gramo de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Eso es todo ¿Cómo podré agradecerte si un gramo de sal no pagaré? Con solo amor te darás